salmo capítulo 88 o jehová dios de mi salud día y noche clamo delante de ti entre mi oración en tu presencia inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está harta de males y mi vida cercana al sepulcro soy contado con los que descienden al hoyo soy como hombre sin fuerza libre entre los muertos como los matados que yacen en el sepulcro que no te acuerdas más de ellos y que son cortados de tu mano hazme puesto en el hoyo profundo en tinieblas en honduras sobre mí se ha costado tu ira y me has afligido con todas tus ondas has alejado de mí mis conocidos hazme puesto por abominación a ellos encerrado estoy y no puedo salir mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción he te llamado o jehová cada día he extendido a ti mis manos harás tu milagro a los muertos levantaránse los muertos para alabarte será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en la perdición será conocida en las tinieblas tu maravilla ni tu justicia en la tierra del olvido más yo a ti he clamado o jehová y de mañana mi oración te previno porque o jehová desechas mi alma porque escondes de mí tu rostro yo soy afligido y menesteroso desde la mocedad he llevado tus terrores he estado medroso sobre mí han pasado tus iras tus espantos me han cortado han me rodeado como aguas de continuo han me cercado a una has alejado de mí el amigo y el compañero y mis conocidos se esconden en la tiniebla que se esconden en la tiniebla